Música Hola amigos de Miguel de Youtube ¿Cómo están? Creo que están muy bien Y el día de hoy vamos a hacer mi colección completa De las Tortugas Ninja Ya que ya habéis hecho mi colección Pero esta vez lo voy a hacer más mejorado ¿Ok? Ok Bueno, este, mi colección de las Tortugas Ninja Pues, es mucha No sé si va a ser una parte de dos Pero bueno Tenemos el Leonardo Que les mostré en un video Y a un Rafael Bueno, son de la misma línea XL Y aquí tenemos un montón de Tortugas Ninja Bueno, aquí Tenemos un peluche de Rafael Aquí, pues Tenemos Mi escatelago de las Tortugas Ninja Aquí está la caja de Leonardo Por aquí Tenemos una funda de Rafael Que yo hice que no me quedó muy bien Al parecer Una cartuchera de las Tortugas Ninja Que hasta la llevó a las cosas Pero ya no la llevo Tenemos un póster acá Que Bueno, sí lo he pegado Pero Pero pues Es que se despegó Y mi papá lo Todavía no lo vuelve a pegar Pero es de la Tortugas Ninja También tengo una cobija Aquí está la cobija Amigos Aquí está la La de esa de Miguel Ángel ¿Se puede alcanzar a ver? No lo sé Por aquí tenemos un calendario De la Tortugas Ninja Que es para el 2017 Oye, es mayo Es ahí Donatello Cada Cada Tiene dibujitos así Tenemos aquí una vela de las Tortugas Ninja Que por cierto No tiene cuello Quien sabe por qué Tenemos Siders Rafael de Nickelodeon De las Tortugas Ninja De Nickelodeon Y aquí los de la película 2 Fuera de las sombras Bueno, por aquí Ok, seguimos Esta, bueno Una pequeña tradición Tenemos Las Las venas Esta de Nickelodeon Y esta es la de la película Tenemos esta máscara De Rafa Tenemos A Rafael Cubo Un peluche de Rafa Que es un cubito Y se le llama Rafael Cubo Tenemos a Mikey Con una patineta Y su control Tenemos Tenemos mi creación completa De las Tortugas Ninja Ignoren esto Pero casi todo es Rafael Casi todo Bueno Este pues Es Casi todo es Rafael Si es casi todo No pasa Hay como que Unas cuatro No Tres Cosas diferentes Que no son Bueno Tres Que no son Rafael Son de las personajes Destructor Y lo pueden ver Al fondo Aún Donatello Y Aún Aún Donatello Que está por ahí Ahí está Y lo demás Es puro Rafael Pueden verlos Mirenlos Bueno Bueno Pues si O sea Están Rafael Muchos Tenemos Mi alcancía De las Tortugas Ninja Que estoy en el cuarto De mi De mi mamá Y de mi hermana Aquí tenemos Una mochila De las Tortugas Ninja Tenemos esta cosa Que Bueno Venía con Una Tortuga Ninja Pero ahorita No sé cuál Dónde está La Tortuga Ninja Pero Bueno Bueno Tenemos una bocina Para cerrar De las Tortugas Ninja Tenemos una Tortuga Chiquita De que es un Atero De Tortuga Ninja Y tenemos Unos audífonos De las Tortugas Ninja Ahí lo pueden ver Bueno Este video Si sé que Pudo 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 ser Pudo ser Pudo ser Pudo ser Ya que no Soy muy fan De las Tortugas Ninja Pero no O sea No es para Que haga Como Bueno Yo que se acabo De hacer un Pequeño corte No es para Que haga Reviews De cosas Es que si no Me va Me va a Recibir un montón Los videos Y no quiero Que los videos Están tan Largos Pero bueno Eso sirve Espero que les Aiga Estar Ya se me pueden Dejar Su like Suscribirse El canal Y nos vemos En el próximo Video Adiós Bye bye